Música Traigo sangre jalisciense por herencia de mis padres Hernández es mi apellido y aquí estoy pa' recordarles En agosto del 81 mi madre me trajo al mundo Condado de la naranja fui criado allá por Santana California ahí es donde empieza mi historia Música Arriba de un carro Lincoln en el nicha que andan conmigo Por la calle de la Bristol siempre bien bajada al cinto Por el cinco pa' Tijuana fiestas fines de semana Con mis compas y unas damas gastando cueros de rana Con la banda siempre me aventé buenas parrandas Hoy en Phoenix doy la vuelta en mi Chevy levantada Y si quiero andar tumbado en mi doble seis sin pala Cuando traigo muchas ganas de pegarme una pisteada Chino márcale a la banda que nos toque la alterada Recordando al compa Feboy con Bucana Hoy en día me la paso con mi esposa querida Lo más grande de mi vida siempre ha sido mi familia Mis dos hijos y mi hija Mis mayores en Califas Por ellos yo doy la vida Sin pensarlo y sin medida Son mi orgullo, me sacan una sonrisa Música La lealtad y la humildad son dos piezas importantes Para el triunfo lograr no se ocupa lo arrogante Por Big Rick soy conocido Por todito mis amigos En Lord Raider o a caballo Soy el mismo y nunca vayó En donde ande siempre portando mi cuatro o cinco Hoy en Phoenix doy la vuelta en mi Chevy levantada Y si quiero andar tumbado en mi doble seis sin pala Cuando traigo muchas ganas de pegarme una pisteada Compachino venga y jálese la banda Música 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 Música